¿Cuántos diferentes tipos de orgasmos conoces? Cerebro, estómago, niñones, cumbones, corazón, ingestivo, músculo, eso nada más. No, me mataste. Ni idea. Debo conocer como 5. 4 creo, 5 puede ser. El hombre tenemos creo 2 o 3. La mujer debe tener más, debe tener más incluso, debe tener más de 10 por ahí. Es que tengo yo con mi novio. La verdad nunca lo pensé, veo una muy buena pregunta. Calculo que un montón, no sé, 5. No, no sé. Ay, me siento re burra. Yo conozco creo que uno. Ese que es el Skirt, algo así. Si me preguntás en las mujeres, es el único que conozco. No lo sé porque cada uno vive el propio. Es un lenguaje. Hay múltiples. Yo creo que depende de cada mujer. Cada mujer puede descubrirse su cuerpo y tener diferentes orgasmos. Uy, no sé. Hay un montón. Qué pregunta. Es un poco incómoda. Me mataste, mira, muy buena pregunta. El cuerpo humano es una caja Pandora. 2. 2. Está el verdadero y el falso. Para mí hay uno solo. Puede ser también fingido, pero no sería un orgasmo. ¿Organmo? Wow, es una pregunta muy privada. Uy, no, me imagino un infinito. No sé, no mucho. No tengo mucha vida sexual. Bastante calculo, ¿no? Siempre se debe sentir lo mismo. Los hombres tampoco deben conocer todos los orgasmos porque algunos no se animan a tanto. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer a la sexóloga que está en el piso? Sí, ¿cuántos tipos de orgasmos hay? ¿Cuántos tipos de orgasmos hay? Ahora quiero saber. Que me cuente todo lo que me estoy perdiendo, evidentemente. Que me amplíe un poco más. Bueno, lo primero que tengo para decir es que es tan difícil hablar de sexo. Se habla tan poco de sexo que la gente sabe muy poco. Sí, poco. O sea, tienen relaciones, eso no lo dudo, pero no saben de sexo. Si no. Creo que la gente entendió cuántos orgasmos podés tener, que es distinto a qué tipo de orgasmos hay. Lo que pasa es que en realidad el orgasmo es uno, tiene que ver con el cerebro, pero hay millones como cada persona y es más, en cada persona hay muchísimas maneras y manifestaciones orgásmicas. Eso que decían el squir, la ejaculación femenina, el tema de si lo tenés frotando el clítoris, si lo tenés desde las ramas internas. Bueno, acá traje todo para... Eso te iba a preguntar, como para empezar por algo. Dale. ¿Existe un orgasmo clitoriano y uno vaginal o es todo lo mismo? No, no. No, es todo lo mismo. Es más profundo, menos profundo. Eso que decían, el orgasmo vaginal es el maduro, eso que decía Freud, no. No, no. No, te explico por qué. O sea, nosotros tenemos... Voy a usar tita. Me encanta. Solo puse tita por tita a Merelo. Ay, no, no, me encanta. Sí, le puse. Bueno, es mi tita. Es como una pantufla de esas de osito. La de la pata de homero. Sí. Está bueno. El pie de la cotorra, parece. Sí, sí. Bueno, a ver, el clítoris, lo que dicen, es un puntito. Bueno, no es un puntito. El clítoris se ve en la parte externa como algo chiquitito, pero acá sigue, tiene como todo un cuello de cisne y se abren dos ramas enormes que miden como una de nueve centímetros. O sea, acá y acá. ¿Escucharon? Aprendan, bichis. Exacto, es bastante grande. El cuello de cisne no se ve, está por adentro. No, 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 todo está por adentro. Las ramas también, ¿eh? Están por adentro. Pero, ¿qué pasa? Cabalgan en la parte anterior de la vagina. Entonces, quedarían acá. Acá está la entrada de la vagina. Ok. La horquilla. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una penetración. Sí. Entonces, el pene, dildo, lo que sea, lo que sea, entonces, algunas personas, depende de la anatomía, pueden frotar las ramas internas del clítoris y generar una sensación placentera. Ok. Pero no, primero, no todas las personas, es más, menos del 80% pueden llegar a tener esas sensaciones y la mayoría necesitamos que nos toquen el clítoris en forma directa. Ah, ok. Ya sea con la mano, el clítoris, claro. Claro, es eso. El clítoris y el capuchón. Este es el capuchón. Claro, que es lo que supuestamente te da esa sensación. Viste, Dios lo puso para eso. Sí. Lo han puesto para ti, viste, no lo mires desde la ventana y siéntate a festín. O sea, no tiene nada que hacer más que ese fin. Eso. Es increíble. Es el fin del placer. Es una parte placer. Total. Lo que pasa es que la gente, viste, vos pones en, no sé, en las redes, clítoris y dicen no se encuentra la palabra. O sea, es como yo. Sí. No te la autocorrige, no te pone el acento. Entonces yo digo, qué loco, ¿no? Porque no hablamos de algo tan importante. Hay una chica que dijo, hay dos tipos de orgasmo. Uno falso y otro real. Es buenísimo. Es buenísimo. Sí, porque hay muchísima gente que finge el orgasmo. Sí, ¿no? Sí, porque en realidad, a ver, los tiempos son diferentes. Entonces es como que de repente, chiqui, 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 chiqui. Viste, en tres minutos termino todo y vos te quedás y decís, eh. Y hay veces que una dice, bueno, nada, trato de hacer como que me pasa algo. Claro. Porque me da mucha vergüenza de pedir esto, tipo, me tengo que masturbar. Hay gente que si vos te masturbas en el acto sexual de la penetración, es como que dice, ay, no te alcanzo. Pero más allá de eso, como que el concepto que quiero que quede es, no pensemos que el coito lo es todo. Que entonces, si me penetran y no acabo, soy frígida. ¿Viste? No, no, no. Terrible, bueno, pero pasa eso. Ahora, una pregunta. Sí. El tema de frotación, ¿cómo sería? ¿Tiene una forma? ¿Vos decís frotadita de afuera? No, no, tiene una forma de hacerse, porque uno agarra y quiere frotar como sea para frotar. El tema frotación. El lindo bolero. El tema frotación. El tema frotación. A ver de la frotación, digo, uno agarra y empieza a frotar. Soy el chino, llamo a la radio para pedir el tema frotación. Hola, 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 hola. Es importante saber la intensidad de la frotación, la fuerza, no hay que hacer fuerza. De por eso digo, siempre depende del otro, no es de uno. No, no, no. Como lo haga el hombre, digamos. No, 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 a ver. Chino. Pará, una cosa es la frotadita, que yo siempre digo, la frotadita embaraza, la frotadita, ¿viste la típica? La frotadita. Y después me pongo el forro. Eso, esto, saben que infecta y embaraza, porque hay líquido preseminal. Eso, quede claro. Esa frotadita no te referís. No va. No, no digo que no. Va, pero con preservativo. Bueno, ahora, la frotadita, como vos decís, la fricción del coito, de la penetración. Sí, sí, la forma de cómo tocar el clítoris. Digo, no, no, frotación con el miembro. No vengas a querer aprender acá, Chino, cosas que después te lo crees llevar a tu casa. Pero no, algunos que no lo saben. La masturbación. Acá no, claro. Ahí depende. Anda a ver el consultorio, Chino. Claro, si apuntas el pene y te moves, está bueno. Claro, si a esta altura de tu vida, a los 50, y estás preguntando esto, yo estoy preocupado. Permitirlo de jugar. A mí permitir. No todo el mundo sabe. No, bueno, pero acaso no sabemos nosotros. No, hay que buscar la dinámica. O sea, no somos todos como tipo de wall que estamos caminando todos iguales. No, y lo que está bueno también es no pensar mal y el diálogo y la comunicación. Total. No está mal pedirle a la otra persona lo que te gusta y lo que te hace sentir bien. Está buenísimo. Es que la gente le cuesta un huevo hacer eso. Por eso la intimidad siempre, a mí me parece que es mucho mejor cuando vos tenés confianza con el otro. Porque cuando vos tenés confianza con el otro, podés empezar a investigar, investigas con el otro. Y es verdad, cada cuerpo es un mundo e incluso vos con un cuerpo podés vibrar de una manera y con otro cuerpo podés vibrar de otra. Y hay días que vibras de una y hay días que vibras de otra porque tiene que ver la cabeza, las emociones. O sea, una atrás del pene y la vuelva y toda una persona. Enteremos, no.